Repito, es un trámite que se hace año con año e iniciamos en marzo de este año con este procedimiento que se tiene que hacer en todo el servicio público, que ya es el urbano, el taxi, el transporte personal tienen que encumplir con esta revista documental y mecánica. Iniciamos en marzo, te puedo decir que ahorita llevaremos un 40% de la flota que está registrada aquí en Nuevo Laredo y bueno, el plazo es hasta el mes de diciembre, entonces tenemos estos meses para estar haciendo este trámite. Entonces los concesionarios que no lo han hecho, el exhorto es que acudan a cumplir con este trámite para evitar molestias de aglomeración cuando ya se nos están llegando los términos del tiempo para poderlos atender en tiempo y forma. Este trámite se concluye de acuerdo al periódico oficial en diciembre, pero bueno, la idea es que lo hagan con tiempo y que vengan si ya cumplen con todo lo reglamentario, que acudan y que cumplan con este trámite lo antes posible. Es la cuestión de taxi, han hecho todo el esfuerzo y la verdad el agradecimiento para los concesionarios de taxi que han estado haciendo el esfuerzo por renovar sus unidades, ustedes pueden ver que ya hay unidades de más reciente modelo que cuentan con aire acondicionado, que ya es un requisito que tengan aire acondicionado.